Las últimas del programa. Del 4 al 7 de febrero se presentará la obra teatral Nuestro Secreto, bajo la dirección de Rosabel Rojas, obra que forma parte de la serie de presentaciones de proyectos finales en artes escénicas en el 15º Festival de Teatro Saliendo de la Caja de la Universidad Católica. La cita es en el Centro Cultural de la Universidad Católica, avenida Camino Real 1075 San Isidro. El horario es jueves, viernes, sábado, 8 de la noche y domingo a las 7 de la noche.